Amigos, sean bienvenidos una vez más a últimas noticias de hoy, pues en esta ocasión queremos hablar sobre los pagos de beneficios SNAP y BT respectivos para el mes de junio, cuando llegarán los cupones de alimentos en sus estados. Como bien sabemos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, anteriormente conocido como el Programa de Cupones para Alimentos, es una iniciativa de asistencia federal en los Estados Unidos, destinada a ayudar a personas y a familias de bajos ingresos a pagar alimentos mensualmente, pero esto varía de estado a estado. Por lo cual, ¿cuándo se pueden esperar nuestros pagos tan pronto como lo sea posible? Pues el día de hoy estaremos hablando de las fechas exactas en cada estado en particular, las fechas en las cuales les van a llegar sus beneficios a sus tarjetas y BT. Administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través del Servicio de Alimentos y Nutrición, el objetivo principal del SNAP es mejorar la nutrición y reducir la inseguridad alimentaria, proporcionando a los hogares elegibles beneficios para comprar alimentos. Pues en esta ocasión, los destinatarios simplemente tendrán que esperar a que lleguen sus beneficios. Veremos las fechas de pagos exactamente estado por estado. El primero es Alabama, el cual envía los beneficios desde el día 4 hasta el 23 de junio. Luego tenemos Alaska, el cual envía sus beneficios únicamente el 1 de junio. Arizona, del 1 al 13 de junio. Arkansas, del 4 al 13 de junio. California, del 1 al 10 de junio. Colorado, del 1 al 10 de junio. Connecticut, del 1 al 3 de junio. Delaware, del 2 al 23 de junio. Distrito de Columbia, del 1 al 10 de junio. Florida, del 1 al 10 de junio. Florida, del 1 al 20 de junio. Georgia, del 5 al 23 de junio. Idaho, del 1 al 10 de junio. Illinois, del 1 al 20 de junio. Indiana, del 5 al 23 de junio. Iowa, del 1 al 10 de junio. Kansas, del 1 al 10 de junio Kentucky, del 1 al 19 de junio Louisiana, del 1 al 23 de junio Maine, del 10 al 14 de junio Maryland, del 4 al 23 de junio Massachusetts, del 1 al 14 de junio Michigan, del 3 al 21 de junio Minnesota, del 4 al 13 de junio Mississippi, del 4 al 21 de junio Missouri, del 1 al 22 de junio Montana, del 2 al 6 de junio Nebraska, del 1 al 5 de junio Nevada, del 1 al 10 de junio New Hampshire, únicamente el 5 de junio Nueva Jersey, del 1 al 5 de junio Nuevo México, del 1 al 20 de junio Nueva York, del 1 al 9 de junio Carolina, del Norte, del 3 al 21 de junio Dakota, del Norte, únicamente el 1 de junio Ohio, del 2 al 20 de junio Oklahoma, del 1 al 10 de junio Oregon, del 1 al 9 de junio Oregon, del 1 al 9 de junio Pennsylvania, del 3 al 14 de junio Rhode Island, únicamente el 1 de junio Carolina, del Sur, del 1 al 19 de junio Dakota, del Sur, únicamente el 10 de junio Tennessee, del 1 al 20 de junio Texas, del 1 al 28 de junio Utah, únicamente los días 5, 11 y 15 de junio Vermont, únicamente el 1 de junio Virginia, del 1 al 7 de junio Washington, del 1 al 20 de junio Virginia Occidental, del 1 al 9 de junio Wisconsin, del 1 al 15 de junio Wyoming, del 1 al 4 de junio Ahora veremos los territorios de los Estados Unidos Los cuales son, Guam, del 1 al 10 de junio Hawaii, del 3 al 5 de junio Puerto Rico, del 4 al 22 de junio Y por último, las Islas Vírgenes, el cual envía únicamente el 1 de junio Y es que además de las asistencias alimentarias básicas El SNAP incluye programas complementarios, como lo son el SNAP-ED, el cual brinda una educación Nutricional, para ayudar a los beneficiarios, elegir alimentos saludables y aprovechar su dinero en estos alimentos, en empleo o capacitación, los cuales nos ofrecen capacitaciones laborales y de apoyo para ayudar a los beneficiarios, más que todo para poder encontrar empleo o lograr la autosuficiencia Recordemos que el SNAP opera con la entrega de las tarjetas de transferencia electrónica El cual es conocido como la EBT Una tarjeta que funciona como cualquier otra, como débito o crédito Se puede utilizar para comprar alimentos elegibles en minoristas autorizados Entre estos incluidos supermercados, mercados agricultores o tiendas participantes Recuerden que los beneficios de SNAP no se pueden utilizar para comprar artículos que no sean alimentos Como lo son el alcohol, el tabaco, vitaminas, medicamentos o alimentos preparados calientes Tampoco se puede utilizar para comprar cosas como artículos de tocador o comestibles Está muy estrictamente controlado, con el fin de garantizar que este dinero solo se utilice para una nutrición valiosa ¿Cuánto se envía cada mes? El pago promedio puede variar de un estado a otro, al igual que las fechas Pero el monto máximo que pueden recibir los beneficiarios Es igual en los 50 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia Mientras que en estados como Alaska y Hawaii, los montos son diferentes Y es que estos montos que se envían, dependen mucho del tamaño del hogar Así como también otros factores de ingresos u otros requisitos Los montos máximos varían de un año en otro Los cuales siempre entran en vigor el primero de octubre Por lo que estos montos estarán vigentes hasta finales de septiembre En los 48 estados contivos de Estados Unidos, incluido el Distrito de Columbia En el caso de que tu hogar sea de un solo miembro, 291 dólares Dos miembros, 535 dólares Tres miembros, 766 dólares Cuatro miembros, 973 dólares Cinco miembros, 1,155 dólares Seis miembros, 1,386 dólares Siete miembros, 1,532 dólares Ocho miembros, 1,751 dólares Y por cada miembro adicional, 219 dólares Por otro lado, las asignaciones máximas para una familia de cuatro personas Oscilan entre 1,248 dólares y 1,937 dólares en el estado de Alaska Mientras que las asignaciones máximas para una familia de cuatro personas en Hawái Es de hasta 1,759 dólares Pues prácticamente el beneficio mínimo para los 48 estados y DC es de 23 dólares El pago mínimo mensual en Alaska puede variar entre los 30 y los 46 dólares Mientras que en Hawái es de 42 dólares Mientras que las asignaciones máximas para la familia de cuatro personas Mientras que las asignaciones máximas para la familia de اورa Mreen international Bodycon Miren vertical Mirenụ visas Miren blanca Miren Miren Gracias.